Bueno compañeros preparados porque se ha filtrado información sobre el capítulo número 4 de Fortnite y en este vídeo te voy a estar mostrando todo Hoy veremos todas las últimas novedades y filtraciones que se vienen al mundo de Fortnite incluida la llegada de la nueva skin de Max Morales la cual ya os adelanto estará llegando muy pronto a la tienda Antes de comenzar simplemente te recuerdo puedes dejar un pedazo de like si te gusta este contenido y suscribirte con la casilla de recibir notificaciones para estar al día de todo Igualmente puedes usar mi código dutygameplays barra baja y graté cada vez que hagas una compra en la tienda y estarás apoyando todo el contenido de este juego en el canal Y bien amigos dicho esto vamos a comenzar con la información del día de hoy que se viene bastante interesante Las filtraciones indican que el capítulo número 4 temporada 1 podría estar a la vuelta de la esquina Como sabéis hace unos meses una información muy interesante salió a la luz Fortnite estaba trabajando en un nuevo mapa de nombre Enclave Asteria Que sería un mapa completamente nuevo y que estaría llegando en la próxima temporada Esta información está confirmada aunque no de manera oficial evidentemente porque es una filtración Pero ya sabemos que Epic Games está trabajando en este mapa porque de hecho se encuentra dentro de los archivos de Fortnite Así que casi con total seguridad un nuevo mapa va a estar llegando en la próxima temporada Aunque no sabemos si va a ser el mapa para el modo creativo 2.0 Del cual ya hemos hablado también en vídeos anteriores o será un mapa completamente nuevo para comenzar un nuevo capítulo Esta información ya la comenté en uno de los vídeos anteriores en el cual hablamos sobre todo esto Pero tengo que decir chicos que durante las últimas horas hemos tenido novedades en cuanto a esta información Y es que chicos hace unas horas el youtuber Tabor Hill el cual es muy conocido en la comunidad de Fortnite Porque tiene información privilegiada Seguramente tenga algún tipo de contacto dentro de Fortnite que le pasa la información Porque ya ha acertado varias cosas de lo que va a estar ocurriendo en el juego Y como os digo es una persona muy fiable Nos ha dado personalmente una pequeña confirmación de que la siguiente temporada no va a ser la temporada 5 del capítulo número 3 Sino que estaría llegando la temporada número 1 del capítulo número 4 Esto chicos cuadraría a la perfección con la filtración sobre el nuevo mapa Ya sabéis que cada vez que tenemos un nuevo capítulo Epic Games pone un mapa completamente nuevo Así que este mapa en el cual se está trabajando sería el mapa para el nuevo capítulo que estaría llegando en la próxima temporada El mismísimo Tabor Hill nos ha dicho que aún es muy pronto para hablar sobre todo esto Porque estamos como quien dice al comienzo de la temporada número 4 Pero muy pronto va a estar desvelando nueva información sobre todo esto Sobre la próxima temporada y el capítulo número 4 Así que os recomiendo estar muy atentos al canal Porque en cuanto salga toda esta información Y se confirme ya si esto es completamente cierto Estaré como siempre informando de todo La siguiente noticia está relacionada con el personaje Spider-Man Miles Morales El cual ya sabemos que va a estar llegando en algún momento de esta temporada Y es que chicos Epic Games acaba de confirmar de manera oficial O mejor dicho Playstation acaba de confirmar de manera oficial Que Marvel Spider-Man Miles Morales estará disponible en la Epic Games Store el 18 de noviembre Y teniendo en cuenta que Gwen Stacy forma parte del pase de batalla de esta temporada Es muy probable que en esa fecha la skin de Miles Morales esté llegando al juego Así que chicos estad atentos el 18 de noviembre Porque la skin de Miles Morales como os digo podría ser activada en la tienda Y mucha atención chicos porque durante las últimas horas hemos recibido una filtración Que asegura que vamos a tener un nuevo concierto dentro de Fortnite Estilo al concierto de Ariana Grande Pero en este caso sería con la cantante Nicki Minaj La cual definitivamente va a estar viniendo a Fortnite Esto tendrá un concierto de una semana Y un tema diferente cada día El concierto ya ha sido probado por el personal de Epic Games Y el filtrador nos da algunos datos interesantes sobre esta colaboración En primer lugar la skin de Fortnite de Nicki Minaj tendrá 5 estilos Los mayores éxitos de la cantante se estarán reproduciendo en la radio del coche de Fortnite Y tendremos un concierto similar al de Ariana Grande Esta información no está confirmada de manera oficial Y tampoco puedo comprobar la veracidad del filtrador Así que simplemente tomadlo como una posibilidad ¿Vale? Es muy posible que un nuevo concierto relacionado con la artista Nicki Minaj Este llegando pronto a Fortnite Nuevo ticket de devolución Ha sido entregado durante las últimas horas Así que si tú has gastado los tickets de devolución Y no has usado uno recientemente Cuando entres al juego te va a aparecer un mensajito como este Como veis se nos ha entregado un nuevo ticket de devolución Podéis iros hacia la pestaña de cuenta en privacidad Justo aquí donde pone volver o cancelar la compra Y vais a ver que tenemos un nuevo ticket En mi caso yo ya tenía uno Así que ahora tengo dos Y muy importante La opción de cancelar estará disponible Hasta que te equipes o utilices el objeto que hayas adquirido ¿Vale? Una vez que ya te lo hayas puesto Ya no se puede devolver Y solo se podrán devolver los objetos que se hayan comprado Con pavos en las últimas 24 horas Una vez utilicéis los billetes de devolución Tendréis que esperar 365 días Desde la fecha en la que recibiste el billete más reciente ¿Vale? Con un máximo de 3 billetes de devolución Tenemos información sobre un nuevo lote de cosméticos Que va a estar llegando próximamente a Fortnite Justo de fondo estáis viendo la imagen oficial ¿Vale? Donde podéis ver que tenemos una skin Que sería la skin sable de maestro de caza Que viene con un estilo También tendrá un pico con un estilo Un camuflaje llamado la caza Y mil pagos para vuestra cuenta de juego Aunque todavía no está confirmado de manera oficial Todo apunta a que el paquete del cazador dorado Va a ser exclusivo mediante la compra de una consola En este caso de una Xbox ¿Vale? Que todavía no sabemos cuál es Como digo Pero es muy probable que esto ocurra Así que probablemente este será uno de esos paquetes muy exclusivos Que solamente tendrán aquellas personas que compren la consola Con esta promoción También tenemos otra nueva colaboración Así que vamos a mostrar todos los detalles De Fortnite X Black Adam Justo de fondo tenemos el tuit oficial Desata la justicia como Black Adam Llegará a la tienda el día 20 de octubre de 2022 En México y Argentina Que será el día 21 en España Por si aún no lo habéis visto Tenéis el trailer oficial de fondo Donde podéis ver como lucen los cosméticos De esta colaboración dentro del juego Como veis tenemos una skin Que parece tener una mochila reactiva Y creo que va a tener dos estilos Uno de ellos va a ser el estilo con capa Y después tendrá un estilo sin capa Y esta chicos sería la imagen oficial Donde podemos ver todos los cosméticos De esta colaboración Que incluyen la skin de Black Adam La mochila reactiva El pico maza de Hawkman Y un gesto muy interesante Que también hemos podido ver en el trailer oficial Formarían toda la lista de cosméticos De esta colaboración con DC Y justo de fondo chicos Tenemos el gameplay De como se verá la skin en el juego La verdad es que me parece completamente increíble Me gusta muchísimo Y tenéis aquí bueno pues Como serían todos los estilos Tanto con capa como sin capa Y como os digo A mi personalmente me ha encantado Tendríamos por aquí Lo que sería la mochila Que parece ser que es reactiva El pico vale También súper chulo Y después tendríamos Lo que sería el gesto Este si no me equivoco Va a ser un gesto Que se va a poder utilizar Con todas las skins Así que imaginaos Bueno pues poder sertarnos En este trono Con cualquier skin De nuestra cuenta Como siempre Me encantaría saber Cuál es vuestra opinión En la caja de comentarios Y que me digáis Si os gusta esta skin Y si la compraréis Una vez que salga En la tienda Y para terminar chicos Con este vídeo Os voy a dejar Con un pequeño gameplay filtrado De como sería la skin Dentro del juego Para que os hagáis una idea Y como os digo Podéis dejarme Vuestra opinión En la caja de comentarios Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar Un pedazo de like Y suscribiros Para estar al día De todo Un saludo Y nos vemos En el próximo Adiós chicos Adiós 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 Adiós